Hola, en este video vamos a ver ideas para decoración de pasteles, miren, con flores y mariposas, se ve increíble. En blanco, con una muñequita arriba, colores pastel, flores y mariposas. En verde, muchas flores y mariposas. Colores, color bajito, colores pastel. Ay, miren, acá las mariposas. Oh, miren, es un pastel muy grande, muy alto. Aquí en medio se divide, pero acá sigue pastel. Wow. Wow, florecitas y mariposas. Ay, qué bonitos se ven así, así como que altos con todo y el tallo de la florecita. Uy, vean esto. Wow. Flores y el pastel rosa con dorado. Ay, pastel chorreado. Flores y mariposas. ¡Ay, qué belleza! Para un añito. Y miren qué pastel tan bonito. ¡Guau! Color lila, con flores, con mariposas. Mariposas, super. Mariposas, flores. ¡Ay, bien colorido! ¡Ay, aquí trae hasta un puente! Una puertita. Una puertita. Honguitos, flores. Mariposas. Bien alto el pastel. ¡Ay, qué hermoso arcoiris. Nubes. Miren el arcoiris. ¡Guau! En todo el pastel. ¡Ay, miren hasta para regar las plantas! ¡Guau! El caracol rosa. Miren qué bello. Mariposas. Mariposas. Pastel. Colores. Pastel de colores pastel. ¿Cuál fue tu favorito? Mariposas. 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 Mariposas.